Yo pensé que jamás podía darle pelo en el alma Que el amor iba a ser conmigo siempre tan casual Siempre fui el jardín del infame que igual le daba Deseoraré el rosal más lindo sin más ni más Fue tal vez la inocencia de tu mirar de niña Que con hilos de dulce piel o que a mi alrededor Te volviste de Navidad Misionero, ¿de cómo hablas? ¿de cómo hablas? Ese soy yo No hay varias ni malas ni buenas Dicenme entre los iglesios ¿Qué dijiste tú? ¿Qué pudiste hacer? Que éxito es querer a mi muchachita Por la boca esté Yo la veo y ya no se premiará Y él no está bonita Toda vez de mi vida te digo Que te quiero mi compañerita Y el comportamiento de los mismos Que no cae ni si Dios lo permita Cuídate que no te voy a dejar el sol No quítate tu saca de azúcar en manos Y el comportamiento de los mismos Que no cae ni si Dios lo permita ¡Muy! ¡Oy! 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 ¡Ay, qué pedido! ¡Qué rústos! ¡Qué gracias por recibirme! ¡Ay, canario! ¡Cambio el plumaje de oro tan lindo! ¡Y en mi puro el otro con un blanco celestial! ¡Un cuchero partió llevándose malherido! ¡Ese verde cachaca yo me portaba mal! ¡Hace dos días creo que despierto soñé contigo! ¡Mi carraje iba llegando y estabas tú! ¡No buscárame este cariño! ¡El cuchero era yo mismo! ¡Y tú los dos señas elical! ¡Qué milagro hiciste conmigo! ¡Qué milagro hiciste tú! ¡Qué milagro hiciste tú! ¡Ese pierdo sin compañerita! ¡Sigue comportando con el mismo! ¡Que no cambie si Dios lo permita! Fíjate que no le mejoraste el sol, aunque intentes tú sacarle azúcar al palo Y sigue con porcentos de los mismos, que no gane ni dios los pesitas Fíjate que no le mejoraste el sol, aunque no le mejoraste el sol